Felipe Videla es abogado, es socio del estudio Beca de Arvarela y además es miembro de la comisión pro bono del Colegio de Abogados de Hacienda de Buenos Aires. Felipe, buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos y con toda la mesa y la audiencia que nos está escuchando. No, por favor, gracias. ¿Qué es la comisión pro bono? No la conocía. Mira, es una comisión que está dentro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no el colegio público, sino el colegio privado, que es una especie de club que fundaron los abogados hace bastante tiempo y que allá por el año 2000, frente a la crisis que vivía nuestro país, decidieron fundar esta comisión para que los abogados, desde su conocimiento, desde sus oportunidades, pudieran enfrentar esta crisis ayudando a las personas, dándoles asistencia legal gratuita, dándoles formaciones jurídicas y haciendo todo tipo de actividades que fueron creciendo cada vez más a través de los años. Hoy en día somos más de 3.000 los abogados de Argentina que estamos trabajando con estos temas, principalmente, Eduardo, los temas con los que trabajamos son derecho a la salud, discapacidad, abuso sexual contra las infancias, familia, adopción de niños, niñas y adolescentes, inmigrantes que vienen escapando de Venezuela y nos parece importante el mensaje de que en esta Argentina que a veces las noticias son tan malas, tan desesperanzadoras nosotros creemos que cada uno desde su lugar, incluso cada oyente desde su profesión o desde su oficio siempre puede hacer algo para aportar a tener una sociedad más justa y más inclusiva y eso es un poco lo que tratamos de hacer desde la Comisión Pro Bono. Claro, es un asesoramiento gratuito a la gente que no puede acceder a un abogado pagando, ¿no? Exactamente, exactamente. Quizás la diferencia con lo que es el consultorio jurídico gratuito que tienen los abogados claro, o del Palacio, es que vos estás, cuando estás matriculado, estás obligado a prestar ese asesoramiento jurídico gratuito en cambio acá es que es algo voluntario y algo muy importante que es que es en equipo somos más de 40 los estudios jurídicos que no competimos a la hora de hacer pro bono sino que trabajamos en colaboración y tenemos un impacto mucho mayor porque podemos, por ejemplo, hicimos investigaciones sobre las leyes para las personas en situación de calle una propuesta de mejorar la regulación de adopciones ahora estamos trabajando en un protocolo para la inclusión de personas con discapacidad entonces el impacto creemos que es mucho mayor Felipe, soy Gabriel Ilesi, buen día, gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? El gusto es mío Bien, bien, destaco el trabajo del viejo colegio de abogados de la calle Montevideo más viejo todavía, más antiguo que el colegio público, por supuesto ¿Cómo llega un oyente al colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires para esta comisión pro bono? ¿De qué manera puede contactarse, redes sociales? ¿Cómo llega? Mira, hay varias maneras está la página web que es www.probono es pro bono significa por el bien común es pro con... y velarga probono.org.ar también en el Instagram que es arroba comisión probono y le paso algunos whatsapps le paso el mío por si quieren acceder es 116744-8553 y el de la directora ejecutiva de la comisión del final balestra 1150-399-165 A ver si anoté bien 1150-399-165 Correcto Exactamente Felipe, muchísimas gracias Gracias por atendernos Muy interesante No, por favor, gracias a ustedes, Eduardo Gracias, Felipe Vidal